Hoy la mañana ha sido fresca, atención porque ahora los días se van a poner las mañanas muy frescas porque va a empezar a bajar más las mínimas, hemos tenido mínimas altas al estar nublado cuando empiece a salir el sol y de noche a estar despejado es probable que empiecen algunas pequeñas heladas y entonces ahí sí vamos a tener mañanas muy frías y después como típico de otoño-invierno las temperaturas van creciendo hasta llegar a aproximadamente 20, 22 grados que eso es más o menos lo normal en estas épocas así que bueno, bienvenidos, tenemos mucho por compartir, tenemos un poco de política tenemos un poco de lo que ha sido el fin de semana, también de todos los eventos que ha habido el fin de semana en Villa Carlos Paz actualizando un poco todo lo que va sucediendo en nuestra ciudad así que vamos a comenzar justamente con eso, en este caso juntos por el cambio deberá definir si hay candidato en Villa Carlos Paz esto en la reunión que hubo a finales de la semana pasada, el viernes más precisamente decidieron que en Carlos Paz no había como una especie de representación de juntos por el cambio que cada uno de los integrantes de esta alianza podían hacer alianzas con quien quisieran y podían ir con cual candidato quisieran así que bueno, quedó abierto eso y ahora vamos a analizar qué es lo que va sucediendo y fuimos a hablar con justamente el presidente de la Unión Cívica Radical para que nos cuente un poco qué es lo que va a ser el principal protagonista de esta alianza sin lugar a dudas que es el partido más fuerte en nuestra ciudad que nos cuente un poco qué es lo que va a suceder ahora esto nos decía Juan Lucero Bien, bueno Lucero, bueno, novedades de los últimos días que modifican un poco el escenario electoral El domingo se conformó la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba los partidos que las constituyen firmaron el compromiso y instalaron la alianza de Juntos por el Cambio para las elecciones a gobernador de este 25 de junio y a nivel local sí tiene repercusiones porque nosotros tenemos elecciones concurrentes con las elecciones a gobernador y lo que dejó en claro el acuerdo provincial es que en Carlos Paz los partidos que conforman Juntos por el Cambio van a tener autonomía para conformarlo o no, esto no quiere decir que en Carlos Paz no exista Juntos por el Cambio sino que va a depender de los partidos que lo conforman y la democracia interna que tenga cada uno de los partidos y las decisiones sabemos que a veces las realidades provinciales no son las locales las construcciones locales, los dirigentes locales a veces caminan en sentidos diferentes que hace difícil alguna reunión nosotros hemos visto como hicieron un lanzamiento inconsulto y unilateral la semana pasada Felpeto, Gis, Periosa arrogándose juntos por el Cambio y creo que esto viene a esclarecer esa situación ninguno puede arrogarse unilateralmente y antidemocráticamente un sello que creo que viene a traer una mirada diferente de una Argentina, de una Córdoba y que a nivel local lo usen para volver 35, 40 años atrás una propuesta electoral creo que es gravísimo pero bueno, acá está la función de los partidos a nivel provincial que lo han visto con muchísima claridad y a nivel local van a depender de los partidos y de la vida institucional de cada partido bien, bueno, te consulto porque bueno más allá de que, bueno, conocía tu intención ya desde hace mucho como precandidato de Juntos por el Cambio también sos el titular de la Unión Cívica Radical digo, como en ese rol, digo ¿qué pensás que puede llegar a pasar? ¿puede llegar a haber acuerdos? yo sigo sosteniendo la postura me encantaría ser intendente de esta ciudad pero tanto a mí con la responsabilidad de ser presidente del partido no va a depender de una persona sino de una decisión institucional de que haga el partido lo va a hacer en qué alianza que se van a inscribir en unos 10 días y qué candidatos van a ser de ninguna manera van a haber decisiones personales en nada me pongo a mí como ejemplo como cualquiera que quiera ser candidato por el radicalismo por Juntos por el Cambio o en la alianza que esté el partido va a depender de la institucionalidad y las decisiones internas del radicalismo ¿hay tiempo o alcanza el tiempo? no, sin duda imagínate que para la política para esta dinámica 9, 10 días para terminar de sellar acuerdos es un montón y para poder candidato tenemos más de 20 días obviamente ya hay muchísima se está hablando muchísimo sobre todo por lo programático al radicalismo le preocupa más lo programático que los cargos y creo que en eso se está trabajando un montón pero no hay tiempo suficiente para poder cerrar todo lo que agafara ¿y se han digo hubo diálogos con algún representante de otro sello de los que generalmente justamente están dentro de la alianza de Juntos por el Cambio? seguro seguro con la coalición cívica tenemos excelente relación y con sectores del PRO también tenemos muy buena relación como también con otros sectores del vecinalismo de Carlos Paz creo que la responsabilidad tiene que ver con darle una mirada nueva en lo personal con el radicalismo una conducción joven que tiene que tener en cuenta la agenda y las problemáticas de las nuevas generaciones en la ciudad esta es una ciudad joven una ciudad que creció con el mérito y con el trabajo de nuevas generaciones y creo que el radicalismo no tiene que estar ajeno a eso sabemos que bueno no se puede hacer futurología digo pero en el eventual caso de que no haya un acuerdo te presentarías como candidato de la unión cívica radical ¿evaluás alguna otra opción? mira acá si hay acuerdo o no tiene que ver con lo programático que no con los nombres sino que tiene que ver con lo que va a ser la ciudad el radicalismo es un partido más fuerte creo yo es el partido más fuerte que la ciudad tiene capacidad para poner candidatos tiene capacidad para llevar adelante un gobierno el radicalismo es un partido de gobierno no un partido que mira la ciudad desde el consejo de representantes un partido con responsabilidad de cara a los vecinos estamos convencidos que el radicalismo puede gobernar la ciudad ¿no se descartaría entonces de lleno entonces ir con la unión cívica? no, no la verdad que de ninguna manera si el radicalismo no encuentra acuerdos programáticos para la ciudad vamos a tener candidato propio y en eso no tenemos ningún problema en hacerlo bueno, ahí está entonces en pocas palabras no se sabe qué va a pasar muchachos apúrense porque ya llega el momento de la presentación de las alianzas yo creo que a ver ya tienen todo definido yo creo que tienen todo definido que hacen este jueguito entre ellos el de no sé que nos tenemos que sentar muchachos apúrense porque ya hay que presentar las alianzas ¿cuándo? ¿cuándo se van a sentar? carteles lo que están gastando de fortuna en carteles no tiene nombre porque son caros los carteles tanto el lucero Lenzi ahora García Roñoni también quiere ser candidata no sabemos a qué porque eso es lo más gracioso porque todos son candidatos no sabemos a qué todavía no sabemos a qué todos se postulan a algo y no sabemos qué o sea qué lindo qué lindo lío hablando mal y pronto qué linda bolsa de gatos como normalmente se dice qué linda bolsa de gatos que es Juntos por el Cambio en Villa Carlos Paz porque todos quieren ser candidatos y los que no son de Juntos por el Cambio también quieren ser candidatos por Juntos por el Cambio la verdad que complicada la situación bueno chicos apúrense porque la gente ya quiere saber quiénes van a ser los candidatos y falta poquito faltan 15, 20 días no más de eso 15, 20 días ya tengo que saber quiénes son los candidatos porque ya hay que empezar a votar así que bueno vamos a ver quién presenta el oficialismo qué presenta juntos qué va a ser juntos para el Cambio van a ir todos separados van a ir todos juntos van a ir con el sello Juntos por el Cambio van a ir con otro sello la Unión Cívica Radical y la Mítica Lista 3 no sabemos todavía la gran la verdad que la gran incógnita que tenemos de lo que es verdaderamente las candidaturas se parece mucho a lo a lo nacional con la diferencia que lo nacional todavía faltan dos o tres meses acá faltan 20 días vamos a ver qué pasa vamos a cambiar de tema vamos a hablar un poco de lo que es en este caso Villa Carlos Paz que sigue creciendo